Después de haber establecido récords de mayor altura a nivel mundial en rascacielo, edificio residencial y hotel, ahora Dubai cuenta con la torre más alta en forma de espiral en todo el planeta. La recién inaugurada Torre Kayan es una estructura metálica que se alza a 310 metros en la Marina Artificial de Dubai. La torre, cuya construcción costó mil millones de dirhams, unos 272 millones de dólares, tiene 75 pisos. Cada uno está desplazado del anterior en 1.2 grados, dándole a la torre una rotación de 90 grados. Según su promotor, 80% de los 495 apartamentos fueron vendidos a compradores de diversos orígenes, reflejando la diversidad de las nacionalidades que coexisten en la ciudad de Mirato. Los apartamentos tienen vista sobre la Marina, el mar y el Palm Humerai, isla artificial en forma de palmera. El apartamento menos caro, que posee dos cuartos, cuesta 544 mil dólares. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.